¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Kher para los que no me conozcan y antes de empezar te quiero pedir que le piques aquí abajito en suscribir o subscribe porque te prometo que no te vas a arrepentir si lo haces. Te van a encantar mis videos y también pícale en la campanita para que te den recordatorios de todos. ¿Ok? Ahora sí, vamos a empezar. Bueno chicas, como vieron en el título, hoy les traigo el unboxing de Allure Beauty Box. Así que vamos a ver qué tal está, porque muero de ganas de abrirla. Bueno, acá vamos a abrirla, vamos a abrirla. Ok, algo atorada. Bueno, algo que les quiero comentar es que esta vez cambiaron este quote. Dice, talk to me after my double shoot of dry shampoo. Hashtag Allure Beauty Box. ¡Uuuh! Muy bien, vamos a ponerlo. Lo primero que veo es que me llegó este pamphleto con el tanto por ciento de descuento si compro estos snacks healthy. Y me viene esta revistita con todos los productos. Más códigos de descuento. Estos también, buy. Y así es como se ve nuestra cajita. ¡Wow! Lo que veo se ve genial. ¡Genial! Estoy escupiendo. Bueno, empecemos con el primer producto. ¡Muy bien! El primer producto que veo es esta brochita que siento que es para difuminar. Y es de la marca Moda. R.L. Moda. Está súper bonita. Es como que mermaid o unicornio. Está súper bonita. ¡Ay! Me encantó, me encantó. De la marca Caudalie. Otra vez, es francés. No sé si es Caudalie. Caudalie, no sé cómo se pronunció realmente. Me llegó este lifting valve para los ojos. Este me va a encantar. Me va a encantar. Así que está súper bonito. O sea, es una muestra muy pequeña, pero me encantan, me encantan. Otro producto que veo es este Too Cold for School. Es de London, New York. Y es una crema de huevo. Así dice, Only One Egg Malone Cream. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, lo vamos a estar checando. Es coreano, de hecho. Sí, es coreanito. Y dice que es 5 en 1, que es un hidratante y que reafirma. Lo vamos a estar checando. Esto es nuevo para mí. Otro que veo es un Honey Seal Facial Serum. El Hey Honey. Este ya tengo uno y me parece que me llegó en tamaño completo. Lo tengo en All Size porque está súper chiquito. Este sí me gusta. Solo que no me gusta el olor a miel, pero está padrísimo. Por último, por último, otra vez de la marca crema de huevo, Egg Cream Mask. Me llegó una mascarilla. Es de microfibra. Es de microfibra. Es un hidratante y que te va a... No sé. Te va a hacer demasiado brillar. No, la voy a estar checando. No sé. Según es de coconut, water, más huevo. Huevo no sé qué, vean. Es súper raro. Y casi por último, esto no lo había visto hasta ahorita, me llegó un Freematic Eyeshadow de la marca Doge. De este me llegó la vez pasada uno All Size. Me encantó. Oh, vean el empaque. Ah, que está súper bonito. Es como que un azulito fuerte, pero con brillitos. Está súper bonito. Me encantó. Ok, Allure. Me gusta. Me encanta mucho esta cajita porque te llegan cosas para la cara o el cuerpo y están geniales. Y más aparte te mandan cositas de maquillaje y está súper bonito. Me encantó. Y bueno, chicos, yo creo que este mes le voy a poner Allure 4 estrellas porque me encantó. La brochita. Uy, gané, espérenme. Ya estaba despidiéndome y no les había mostrado esto. Oh my God. O sea, ¿qué me pasa? Bueno, de la marca Juicy Beauty de Organic Solution. Es un lit crayon en el color Luminous Lit Crayon 12 Malibu. A ver, ya. Sal. Ok, está, está bonito. Ay, se ve súper bonito el color, vean. Uy, está, está súper bonito. Me encantó. Está súper bonito. Vean, es que ahí en cámara se ve raro, pero es rosita. Un rosita muy bonito. Me encantó. Oh my God, chicas, me encantó. Me retractó de las cuatro estrellas. Este mes tuvo cinco estrellas. Me encantó el crayón. Me encantó la brochita. Me encantó esta pruebita pequeña. Free Marie Shadow. Voy a probar esto de huevo. Y esto de ojos me encanta. Todo lo que sea para mi contorno de ojos me encanta. Así que me encantó. Cinco estrellas, salud. Es la primera vez que doy cinco estrellas. Me encantó, me encantó. Y bueno, chicas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Déjenme aquí abajito en comentarios cuál fue su producto favorito. Recuerden que todo esto lo voy a estar checando en mi Instagram, que estoy como carebunt3. Y también en Snapchat, que estoy como bombuncher. Así que corre a seguirme. O también sígueme en Facebook, que estoy como carebunt3. ¿Ok? Y no olviden que los quiero muchísimo. Y obvio, no me voy a olvidar de mi ráfaga de besos. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. No se te olvide suscribirte, picar en la campanita y recomendarme para que muchos, muchos, muchos nos vean y esta familia crezca. ¿Ok? Bye.